Antes de ver el vídeo te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante el botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción Una escena no puede ser tan satisfactoria de ver Y la escena en cuestión ¿Qué criatura tan tonta es esta? Tu especie es la única que tiene que pagar para vivir en la tierra Listo, encontré al que puede hablar Llévenlo al laboratorio para experimentar con él ¡Estúpido! Y dime suscriptor, ¿Qué videojuegos te harían decir los siguientes al jugarlos? Si tienes un videojuego en mente que te haga decir esto, déjamelo abajo en la cara de comentarios ¿Otro fracaso? Te estás debilitando, Dokuta Jugando ajedrez Yo gané de nuevo, te estás debilitando, Dokuta En la cama Te estás debilitando, Dokuta ¡Llamaré a la policía! Fans del Señor de los Anillos discutiendo la saga Fans de Harry Potter discutiendo sobre la saga Y los fans de Star Wars discutiendo la saga Amiga, vamos a hacernos tatuajes y piercings Si amiguis, vamos Terapia psicológica grupal El tema de hoy son traumas de la infancia y abandono paternal No Gabi, aquí no hacen tatuajes chidos Vámonos Es por tu propio bien, amiga ¡Esta niña está loca! ¡Está loca! El profesor pidiéndonos que pongamos sobre un tema que dominemos Y el otaku del salón después de escuchar esto Gracias hermanito, olvide comprar una bebida y estaba en problemas Está bien, de todos modos siempre me sobra Eres un hermanito menor muy considerado Mi hermana tiene suerte de tenerte en su vida ¿Dónde está tu hermana? Mi hermanito menor tomo de esta bebida Si lo piensas bien esto es un beso indirecto Compartirlo entre dos personas significa besarse indirectamente Estaba todo bien hasta ahora ¿Qué me pasa? Yo no he pensando en estas cosas antes Oye hermanito, tome directamente de esto Pero tú quieres beberlo también, ¿verdad? No tienes por qué darle tanta importancia No quiero nada, bueno tal vez un poco Si su hermana lo descubre definitivamente estaré muerto Soy la única que le dio importancia Dime suscriptor, ¿tienes alguna palabra que con solo verla te da cringe? Déjamelo abajo en la caja de comentarios Entre Ocarina of Time y Final Fantasy VII ¿Cuál es el mejor juego de la historia? Pero señor, ninguno de esos dos son los mejores juegos de sus alas Por cierto Korosuke, tú vienes de un lugar muy lejano, ¿cierto? Eso es correcto Debido a ello, he experimentado un montón de nuevas experiencias aquí en la ciudad de Lanzol Como la confección de una ropa yo misma También hubo un tiempo en el que el alojamiento tenía muchas aberturas Eso debió haber sido muy duro para ti, Kokoro-chan Pobre cosita fea Ya estoy harta ¿Vas a dejar a tu esposa por mí, sí o no? Tienes que decidir ahora mismo No Bueno, está bien Te doy hasta el sábado para pensarlo Uy, ahora sí que te chingaron Si una chica no reconoce por lo menos uno de estos No es la indicada y debes dejarla Entonces, Edward logró escapar de la flota enemiga Doctor, puedes parar ahora Vaya, ¿por qué lo dices? Los pequeños ya no pueden escucharte Estos preciosos tontos ya se están quedando dormidos Despierta, Zofia, la historia ya ha terminado Ah, ¿pero qué pasó con Edward? Oigan, miren Hasta la jefe se quedó dormida Y así es como tú ves a la dentista Y así es como la dentista te ve a ti No me tomes a mal No digo que seas Pouse o algo por el estilo Solo pienso que tal vez, solo tal vez Deberías investigar mucho más sobre de qué trata el hashtag que usas La botella de calabaza que llevas en la espalda es como una bolsa ¿Qué? No es una bolsa Eso fue todo Esta es una herramienta de transformación Ha estado en mi familia durante generaciones Oh, vaya Eso es genial Espera, ¿herramienta de transformación? Parece que no me crees Así que déjame mostrar Me transformaron de nuevo Nos convertimos en una rata ¿Lo ven? Me llamo aquí Tengo 20 años y actualmente vivo mi vida como Ikikomori Me gusta ver videos graciosos para divertirme También juego Tekken 7 Y aún tengo bastante salud Por lo que yo sé Vamos a comer hamburguesas, ¿verdad? Podemos jugar a algún videojuego después Recientemente compré un videojuego realmente genial Y pensé en jugarlo contigo Mi reina Mi esposa Mi amor Las personas viendo el diseño de mi Oscarada Reacción de antes Es un diseño de mierda Y reacción de ahora Mi vieja vio Tía Sofía durmamos aquí, ¿vale? Por favor Sí, sí, está bien, cariño Qué momento tan raro Voy a guardarlo ¿Qué haces? Espera, envíamelo a mí también No la toques maldito pervertido Pero, no podemos dejarla aquí Guerra, camina conmigo hasta su habitación Por supuesto señor Espera, iré contigo también Quédate aquí Folínico Cuida a los niños Llévate bien con ellos No le hagas nada raro Espera viejo Quédate aquí Necesito tu ayuda Él no tiene ningún sentido de respeto por Calci Es eso así ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Un compa me dijo que tenía un regalo Y me llevó aquí Macho, me sentí bien homosexual ¿Qué pasa mi amor? Me hizo llorar la cebolla Ay no, ¿otra vez tú? Solo le dije que a sus 30 años No ha hecho nada en la vida Las personas feas tienen su perfil lleno de memes de Michi Y mi reacción al enterarme de esto No lo sabía Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita Así como dejar tu like Y muchos comentarios allá abajo Mami, encontré tu muñeca vieja ¿Me la puedo quedar? Claro cariño, es toda tuya Padre, encontré esto en su habitación Tienes 3 segundos para dejar eso en su lugar Ahora sí voy a descuartizarte Me sostuvo la mano Que romántico es mi hombre Mejor agarro a esta enana No vaya a ser que un camión la atropelle ¿Cómo sería Deku si vivía en el universo de Invencible? Eres un maldito ser no inútil, me das asco ¿Y cómo sería Mars en el universo de la vista de Invencible? Glen, Dimitri rompió mi juguete Lo siento mucho, Félix Fue un accidente Te prometo que te lo arreglaré yo mismo Unos momentos después Feliz cumpleaños Félix Sé que es un poco tarde pero cumplí mi promesa Dimitri, ¿cuántos años crees que tengo? ¿Cuatro o cinco? Ahora di que me vas a derrotar y rescatarás a la princesa Cariño, no lo sé, esto me parece un poco Solo cállate y dile estúpida frase, ¿quieres? Oye, ¿qué me estás mirando? No, nada de nada Mentira, mirabas mis pechos Por eso mismo lo estoy diciendo No me arrepiento de nada Una morra en el año 2036 Viendo el momento en el que es concebida Porque su compañero de escuela Ha encontrado en el golf y fan de su madre Hola señoritas Ah, debo tomar valor y decirles que hay un concierto esta noche Tú puedes Baachi Debes poder invitarlas y conseguir nuevos fans Puedes hacerlo Por favor, si quieren tomar algo con música de fondo Por favor vengan a este lugar ¿Qué dices Ogro? Justo estábamos buscando dónde tomar Pasaron 10 minutos desde que Baachi se hundió en sus pensamientos Chicas, ¿creen que Bokchi logre tarejente? No creo que cumpla la norma Confía en Bokchi-chan Ella es un prodigio Espero que este que es un no esté vencido Perdón por la demora chicas Traje a gente Me atrase, pero logre vender las entradas Al final si lo logro ¿Qué opinas Ogro? Esto no está nada mal Te voy a ser sincero Tampoco me convencía mucho Pero puedo sentir cierta cercanía en la melodía de las chicas Podría ser que ellas sean más fuertes que nosotros a su estilo ¿Qué opinas Ogro? Señor Unchime, no me dejas escuchar Gracias por estar aquí, 5000 yenes y puedes tomarte fotos con nosotros ¿Eh? Kitasan está aprendiendo Fue una buena noche Debo traer a Baachi algún día Por fin lo encontré, después de 15 años, el pergamino de la verdad absoluto Veamos qué dice aquí Soplarle a los cartuchos no sirve de nada Esto es una maldita mentira Cuando te preguntan qué tienes Pero le respondes que nada Simplemente así es tu cara Ay, qué miedo, yo me voy Tu marido es un perdedor ¿Cómo puede jugar con esos juguetes? Tu marido es un buen padre Qué lindo es verlo jugar con su hijo Vamos Erika Ya déjame jugar Yo quiero intentarlo también Lo siento Estoy en una parte muy delicada No puedo soltar el control Erika Voy a recoger los platos Ya come tu cena Al fin Tendrás que hacerlo para poder comer Qué habilidad, señor Está subestimando mi poder, niña Eso no me lo esperaba Como cuando tu novia te dice que eres el único güey de tu edad Que juega Con que sí, vieja Pues vamos a ver si soy el único de mi edad He sido gerente a tiempo parcial en el Museo Veloz durante los últimos días Así que O simplemente quieres conocer a Bronja, Cele, Natasa y alguien más Por eso quieres volver a VeloBot Ah, qué tal el postre O una bebida caliente para ti Debería invitarte una bebida o un helado Qué tal este 7 de marzo Usas ese artículo Por nuestra seguridad cuando estamos solos Qué tal si compras algo para más tarde esta noche Oye, no hables así Taneng está en la habitación de al lado Supongo que eso significa que sí Entonces deberías comprar un caja Joder, con esa cara no Ella es linda Está bien sabrosa ¿Cómo fue que lo contaron? Y le dije Vieja voy a salir a tomar con mis amigos No me esperes Y cómo tristemente realmente fue Amor, unos amigos me invitaron a salir No tengo ganas pero no quiero quedar mal Así que iré un rato ¿Qué dices mi vida? Necesitamos hablar Me agrada si me gustaba cuando me visitabas de vez en cuando Decirme que es por la pandemia no es excusa Y por eso Que ahora estés en casa todo el tiempo empieza a cansar Y necesito mi espacio Si sabes que esta es mi casa Y dejo que vivas aquí gratis ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? Papá, mira a estas hormigas Son tan trabajadoras Buen trabajo en equipo chicos Debemos ayudarles Apuesto a que lo apreciarán Aquí tienen pequeñines Y se lo dieron en su primer día laboral Rayos, que mala suerte ¿Por qué una mosca aterrizaría en ese lugar? Las ratas deberían avergonzarse de caer en esta trampa Osos, ustedes son ridículos por caer en esto Lo terminan papeando en Smash Bros No bro, yo siempre he sido más de Mario Kart Smash Bros es para niños No te olvides de llevar tu comida Yumi-san es la mujer con la que mi padre se volvió a casar Todos los días es incómodo ya que mi padre está trabajando lejos Es una buena madrastra Pero existe un problema Cuando pienso de que ella es mi madrastra No puedo dejar de imaginar Y si la hiciera mía Pero hoy tampoco he podido mantener una conversación con ella No me malinterpretes No la odio ¿Pero qué hago con estos sentimientos? Chashege Bienvenido a casa Después de cenar Ve a darte un baño ¿Vale? Esta es la ropa de Naoto Kun No debería hacer esto pero Qué raro Oigo la voz de alguien que viene del primer piso Ese sonido viene de su habitación Yumi-san ¿Pero qué estás haciendo? Ah Naoto Kun Esto Esto no es lo que piensas Naoto Quizás con esto Puedo hacer la mía Así que haces el frutifantástico Con el olor de la ropa de tu hijo Papá estaría muy decepcionado Si supiera de esto Pero Si me hace sentir bien Lo mantendremos en secreto Unos momentos después Te dije que no terminaras dentro de mí Dragon Ball Sparking Zero Tendrá 164 luchadores Deben haber como 100 Bokus ahí Y lo demás es relleno Como cuando tu novia ve la ropa que le compraste Y cuando le dices que se lo tiene que poner de inmediato Los feris son tan vergonzosos Me dan asco Si Estoy de acuerdo con lo que dices ¡Puta Tiarco!